Hola a todos y bienvenidos al trastero de la historia. Hoy nos toca Heidi Lamar, actriz e inventora. Pues hoy os hablaré de una mujer que en su día fue una actriz de los años dorados de Hollywood. Aunque no solo fue eso, sino que también fue la precursora de un invento que hoy en día utilizamos muchos. Como siempre, antes de empezar, si no me conocíais, suscribiros a este canal. Y luego ya, si el vídeo os gusta, pues me dejáis un like o le dais a la campanita o mejor todavía. Me dejáis un comentario con qué os ha parecido el vídeo o sugerencias para el futuro. Ahora sí, no os aburro más y comenzamos. Ídolos de la pantalla. Los queremos, los admiramos, a veces incluso los envidiamos y en muchas ocasiones los vemos como un modelo a seguir. Pero en otras tantas solo nos quedamos con lo que vemos en la televisión o en la pantalla del ordenador, sin pararnos a pensar qué hay detrás de esa gente que hace un mejor o peor trabajo. No sabemos, o a veces ni siquiera nos importa, si esa persona tiene algún tipo de problema, personal o familiar, o si tiene otras inquietudes aparte de las que ellos quieren mostrar al mundo. Sé que alguno estará pensando que con millones en el banco estos problemas se llevan mejor y puede que tengan razón. Pero también decir que el dinero no puede comprarlo todo, y a veces cuando te caes desde tan alto, es muy difícil volver a levantarse. Vale, igual he empezado el vídeo un tanto melancólico, pero me sirve de introducción para hablar de nuestra protagonista de hoy, Heidi Lamar, una actriz que como veis aquí mismo era preciosa. Pero que fue mucho más que eso, ya que sentó las bases para crear un invento del que hoy en día nos beneficiamos gran parte de la civilización occidental. Casi recién iniciada la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1914, nace en Viena nuestra protagonista de hoy, con el nombre Hedwig Eva María Kiesler. Hija de un banquero y una pianista, desde que era solo una niña, sus profesores del colegio ya vieron en ella que tenía una inteligencia muy superior a la media. Y así se lo hicieron saber a sus padres. Esto haría que cuando contaba con 16 años, comenzase sus estudios de ingeniería. No pasó mucho tiempo hasta que aparcó su carrera en el mundo de la ingeniería para dedicarse a otra de sus grandes pasiones, la interpretación. Se matriculó en la escuela de Max Reinhardt, y protagonizó pequeños papeles en películas checas y alemanas. Hasta que en el año 1932 le llegó el éxito. Este le llegó junto con polémica, ya que en la película Éxtasis hizo dos cosas que la sociedad de entonces no había visto nunca en la gran pantalla. Y sí, lo que hizo tiene que ver con lo que estáis pensando. Protagonizó un desnudo integral y se convirtió, en la primera mujer, en recrear un orgasmo para la gran pantalla. Como imaginaréis, toda la sociedad del momento, incluidos sus propios padres, quedaron escandalizados. Pero ya sabemos que para los artistas, este tipo de polémicas no tienen por qué ser sinónimo de algo malo para sus carreras. Y eso fue lo que le ocurrió a nuestra protagonista. Pasó de ser una desconocida a ser requerida por gran parte de los directores de Europa. A pesar de todas las nuevas ofertas que le llegaron, en aquel tiempo también empezarían sus problemas. Ya que Adolf Hitler llegaría al poder en aquellos años. Y tanto ella como su familia eran judíos. O sea que ya podéis imaginar lo que les esperaba. Su segundo problema fue su primer matrimonio con el magnate de las armas Fritz Mandel, quien a pesar de que también era judío por parte de padre, tenía muy buenas relaciones con el régimen nazi. De hecho, celebraba continuas fiestas en su casa, a la que acudían tanto altos cargos alemanes como altos cargos del régimen italiano de Mussolini. En cuanto a su relación matrimonial, digamos que el magnate era un celoso enfermizo. Y no soportaba el éxito de su mujer. E incluso en algún momento intentó hacerse con todas las copias de la película Éxtasis. Por no hablar de que en todo momento trataba a su mujer como si fuera un trofeo. E intentar de que ésta se comportase correctamente. O lo que entonces se consideraba como tal. Como comprenderéis, a Heidi este férreo control no le hacía ni puñetera gracia y terminó huyendo por la ventana del baño de un restaurante dejando atrás el infeliz matrimonio. Consiguió llegar a París en coche y desde la ciudad de las luces viajó hasta Londres. Del coste de esta huida se encargaría ya misma, vendiendo sus propias joyas. Fue en esta última ciudad donde compraría un pasaje en un barco rumbo a Estados Unidos que le cambiaría la vida. En aquel trasatlántico coincidió con el empresario cinematográfico Louis B. Mayer, que para quien no le conozca era uno de los miembros fundadores de la mítica Metro-Golden-Mayer. En aquel mismo barco, el empresario le ofreció un contrato de siete años como actriz. Eso sí, a condición de que cambiase su nombre, ya que éste no quería que la gente siguiera relacionándola con la película Éxtasis. De esta manera, Louis B. Mayer la rebautizó como Heidi Lamar. Una vez en Hollywood, trabajó para el prestigioso director Cecil B. de Mil, en la película clásica Sansón y Dalila, y en otras películas tuvo compañeros de reparto como Clark Gable o Lana Turner. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Heidi suministró al ejército toda la información que tenía respecto al armamento alemán, ya que su primer marido era uno de los que fabricaban armas para las potencias del eje. Tampoco dudaría en ofrecer su imagen para vender bonos de guerra, pero su gran contribución tuvo un aspecto mucho más técnico. Junto a un amigo suyo, el pianista George Chantel, se dio cuenta que el sistema de guiado que tenían los torpedos americanos era muy fácil de detectar por los enemigos. Así que ambos diseñaron y patentaron el sistema de salto en frecuencias, el cual estaba inspirado en un principio musical. Éste funcionaba con 88 frecuencias, las equivalentes a las teclas de un piano, y era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Ambos le cedieron el invento al ejército americano, pero éstos no parecieron darle la importancia que tenía. Eso sí, fue guardado para utilizarlo varios años después, en el año 1962 con la crisis de los misiles cubanos. Este método se utiliza en los posicionamientos de sistema por satélite, como puede ser un GPS, tecnología que es la precursora del wifi, gracias a la cual muchos de vosotros estáis viendo este vídeo ahora mismo. En cuanto a su carrera cinematográfica, deciros que aunque sí que es cierto que trabajó en grandes películas con muchísimo éxito, siempre se dijo que no tuvo demasiado ojo a la hora de elegir los proyectos, ya que en su momento rechazó papeles en películas que se convertirían en grandes clásicos del cine, como Luz de Gas o Casa Blanca. Y es que, como se suele decir, el mejor talento que puedes tener es el de saber elegir bien. Tras la Segunda Guerra Mundial, formó su propia productora en la que se hicieron varias películas mediocres. Y a pesar de haber sido una gran estrella en los años 30 y 40, cayó en el olvido de Hollywood. En su vida personal, no tuvo mucha suerte, ya que se casó un total de seis veces. En sus años en el olvido, desarrolló una obsesión tremenda por la cirugía estética y terminó volviéndose cleptómana. Algo que haría que volviera a salir en la prensa, aunque no de la manera que le hubiera gustado. Tras esto, se encerró en su mansión de Miami para no volver a aparecer públicamente. No sería hasta el año 1997 cuando se le concedió el premio Pioneer Award, y al comunicárselo a nuestra protagonista, que entonces contaba ya con 83 años, contestó con un sencillo It's About Time, o lo que es lo mismo, ya era hora. Esta no sería la única frase que nos dejaría, sino que hubo otra mucho mejor, y con la que me gustaría quedarme. La esperanza y la curiosidad sobre el futuro me parecían mejores de lo seguro del presente. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí, y todavía lo es. Nuestra protagonista murió el 19 de enero del año 2000, víctima de una insuficiencia cardíaca. Su última voluntad sería que sus cenizas fueran esparcidas por los bosques de Viena cerca de la casa que la vio nacer. Precisamente, el país austríaco desde entonces celebra el día 9 de noviembre, día del nacimiento de nuestra protagonista, el día del inventor, en honor a Heidi Lamar. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartidlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.